Estoy indignada de haberme encontrado este producto en el súper. Lo compré. Es una gelatina de la marca McCormick con brillitos comestibles. ¿Qué papá o mamá en su sano juicio le quiere dar a su hijo a comer una gelatina con brillos? Bueno, obviamente la preparación de esta gelatina es igual a las demás. Tienes que llevar el agua a ebullición y luego poner el contenido del sobre. Pues da la casualidad que ni a esas altas temperaturas se van a deshacer los brillitos, porque ese es el chiste de la gelatina, que quede sumamente brillante. Yo creo que parte de la sorpresa de esta gelatina es que las heces de tus hijos van a salir muy brillantes también, porque yo no entiendo en qué parte del sistema digestivo vamos a poder absorber estos brillitos comestibles. Lo compré para poder analizar contigo los ingredientes. Tiene azúcar, bueno, ok, azúcar. Carragenina. Me di a la tarea de buscar algún artículo interesante, pero sobre todo, más allá de interesante, que sea creíble. Y encontré en la Universidad de Harvard un artículo que habla sobre el papel de la carragenina, en donde afirma que causa inflamación intestinal y que altera la flora intestinal. Y también hay ciertos estudios de laboratorio que lo relacionan con cáncer. A ver, ¿qué más tiene esta gelatina? Tiene saborizante artificial, y ni siquiera nos dicen qué saborizante artificial, solo te dicen saborizante artificial. Ok. Tiene aspartame. Un estudio de la Universidad de Liverpool descubrió que cuando el aspartame se mezcla con un ingrediente de color común en los alimentos, este se vuelve tóxico para las células cerebrales. Ojo, el aspartame viene en casi todos los refrescos de esos que dicen cero calorías o light, incluso algunos tés que tomamos que creemos que son muy nutritivos y tienen muchísima azúcar. ¿Qué más tiene? Tiene colorantes naturales y tiene colorantes artificiales, varios, entre ellos el amarillo ocaso, que está totalmente relacionado con hiperactividad en los niños y que también los animales en laboratorio han dado positivo a casos de cáncer. ¿Qué más tiene? Tiene asesulfame. En 1970, cuando se descubre estos edulcorantes no calóricos a base de sulfas, la FDA pone un letrerito sobre los alimentos que lo contienen, diciendo que ha producido cáncer en los animales del laboratorio. Tiempo después, desaparece esta advertencia. Ojo, dice que contiene fenilalanina, que también puede llegar a ser neurotóxica. También tiene goma gelana, citrato de sodio, silicoaluminato potásico como antiglutinante y cereza. O sea, esto que tengo en mis manos es una basura, una completa basura. Es increíble que haya países que estén luchando porque no se les venda el refresco a menores de edad y que en nuestro país sigan permitiendo que pongan en el mercado este tipo de basura. Que, por cierto, está muy lindo en una anaquel y dice que es por corta temporada. O sea, córrele a comprar tu gelatina de brillitos porque se agota y a lo mejor la sacan del mercado. Ojalá y ojalá la saquen pronto. Pero no podemos depender de la industria alimenticia. Por supuesto que no, porque la industria alimenticia, como ya lo he dicho muchas veces, quiere vender, es lo que le interesa, cada vez hacer cosas más sabrosas y adictivas para vender. No le interesa nuestra salud. Aquí está la prueba. Pero nosotros como papá, como mamá, tenemos que estar muy al pendiente, con un ojo al gato y otro al garabato, de lo que le estamos dando a nuestros hijos. Tú le puedes hacer una riquísima gelatina. Sígueme en Instagram, arroba simple y sano HC. Y ahí subo muchas recetas. Ahorita voy a subir la receta de esta gelatina. Sí, también es de cereza. Pero ¿qué pasa? Que esta gelatina, pues no tiene brillitos. Chin, pues no le va a llamar la atención a mi hijo. Pero ¿qué crees? Que le estoy dando nutrición. Porque esta gelatina tiene la fruta, tiene nuez de la India, y por supuesto que no tiene carragenina. La hice con grenetina, pero incluso la pude haber hecho con agar agar. Con agua de mi casa. Y es natural, tiene un sabor muy agradable. Y les va a dar nutrición a tus hijos. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que meternos hoy más que nunca a la cocina. Empezar a cocinar. Empezar a desarrollar ese gusto por lo dulce de las frutas. Por las verduras. Por todos los carbohidratos complejos que tienen mucha fibra. Y que le van a dar mucha nutrición a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que tengan un futuro brillante. ¿Por qué? Porque puedan pensar con claridad. Y puedan desarrollarse óptimamente. Y no añadiendo brillitos, perdónenme. Tontos a su comida. Por favor, mamá, papá. No caigas en estos juegos de la mercadotecnia. De verdad, esto es muy, muy dañino para tus hijos.